El mundo se acaba El mundo se va a acabar Y no hayamos que comer Ay Dios mío, esta vida si esta cara Y la planta ya casi no se ponía Ay Dios mío, borrachosito acción Y la carne la vemos en decisión Vamos muchachos Zumba Vamos muchachos Se llene, se llene, se llene Se llene, se llene Se llene la bala del Zumba Zumba Y toca el puto Arriba, 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 arriba Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vivo pensando, pensando y no se me olvida Vivo pensando y nunca se me va a olvidar Vivo pensando, pensando y no se me olvida Vivo pensando y nunca se me va a olvidar Compadre, eso no es mentira Compadre, eso es la verdad Se nos acaba la vida Y el hambre nos va a matar Compadre, eso no es mentira Compadre, eso es la verdad Se nos acaba la vida Y el hambre nos va a matar Otro sí teníamos coreografía Oh, sí, Timo De una banda de baila Caldera, eso no es mentira Caldera, eso es la verdad Se nos acaba la vida Y el hambre nos va a matar Caldera, eso no es mentira Caldera, eso es la verdad Se nos acaba la vida Y el hambre nos va a matar Ay, Dios mío, esta vida sí está cara Y la plata ya casi no se consigue Ay, Dios mío, borrachecito, sí Y la carne la veo en tejido Acá va lo que nos vamos, acá va lo que nos vamos Que nos vamos y amanecimos Y todo el mundo, arriba, 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 arriba Oh, 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 oh Cayó, cayó, cayó porque ese carro te envió Ese carro te envió Que la mano me mandó Cayó, 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 ya llegó el mío Ahora sí Un amigo me prestó su camioneta Y me fui a dar una vuelta Y miren lo que pasó, Mario Una mujer me encontré En el carro la posté Hasta hicimos el amor Y después me preguntó ¿Ese carro de quién es, Carlitos? Dios mío, y ella se bajó Cayó, cayó, cayó porque ese carro te envió Ese carro sí es tuyo Y ninguno lo lavó Cayó, cayó, cayó ese carro